Steven Spielberg y Robert Zemeckis los invitan al capítulo final de Volver al Futuro. Han guardado el mejor viaje para el final. Pero esta vez quizás han ido demasiado lejos. Michael J. Fox, Christopher Lloyd y Mary Steinburgen en Volver al Futuro, tercera parte. Veala desde el lunes en los Cines Santa Lucía en Super Cinerama, Astor 2, Las Lilas, Valparaíso, Viña y Concepción.